La educación técnica se convierte en un aspecto importante dentro de los planes que maneja la Agencia para el Desarrollo en Pérez Celedón. El conocimiento en temas específicos y que pueden servir para atraer inversión y crear opciones de empleo es uno de los aspectos que destacan. La educación técnica, entonces trabajamos con el Colegio Técnico San Isidro y con el Colegio Técnico de General Viejo, que están haciendo un gran trabajo con los técnicos en servicio al cliente, en secretariado, como un asistente de oficinas, están trabajando muy bien las habilidades blandas, entonces vamos a tener esta reunión que es la número 30, Johan, que también es importante que la gente entienda que es un proceso que ya lleva 30 meses de estar informando al público todos los últimos sábados de mes. Y es que guiar la educación hacia los sectores de mayor necesidad es uno de los objetivos de la Zona Económica Especial. Y en este caso nos vamos a enfocar al tema técnico con algunos datos que nos suministró Cinde, hacia dónde apunta la necesidad de recurso humano, entonces queremos transmitirles esa información a los muchachos para que también vean expectativas. Estamos trabajando con los colegios técnicos también en la programación de las carreras del próximo quinquenio, tratando de unir esfuerzos con el INAH también, vamos a ver si los encauzamos. El recurso humano es un aspecto que es fundamental para que las empresas pongan sus ojos en esta localidad, y eso es lo que busca con ese trabajo de la mano con instituciones técnicas del Cantón. Para la atracción de inversiones, es tener accesibilidad, tener recurso humano capacitado, y en eso estamos trabajando, esta reunión para nosotros es muy, muy importante, porque hay trabajos que la gente no ve, el esfuerzo que están haciendo los colegios en tratar de la calidad del recurso humano, y a nivel técnico es lo primero, o sea, estamos generando un gran recurso humano, estamos trabajando mucho en habilidades blandas, en bilingüismo, y ahí estamos, entonces esta reunión para nosotros es sumamente importante, darla a conocer, porque que todos los muchachos, y la gente en general, sepan hacia dónde está el rumbo de nuestros muchachos, la educación, cuál es el rumbo que hay que tomar. Este sábado a las 2 de la tarde, en el Complejo Cultural de San Isidro del General, se realizará una importante reunión en el marco de la Junta, que se hace cada último sábado de mes, donde se tocarán temas valiosos, uno de ellos, este de la educación.